Lo que nos pudo informar ayer el doctor Hugo Jacobacio básicamente es que hicieron una primera datación y serían restos humanos de aproximadamente 8.800 años de antigüedad. No tenemos muchos datos aún, si se sabe que es un ser humano, no podemos todavía determinar el sexo ni la edad, pero sí que se tomaron todos los recaudos para poder tenerlo en las condiciones óptimas de preservación y que bueno, por el momento y seguramente va a seguir estando allá en la localidad de Barrancas y seguirán las investigaciones. ¿Posteriormente va a ser trasladado aquí a la capital para tenerlo en el museo o queda permanentemente en Barrancas? Por el momento no, no se ha hablado nada del tema. Realmente consideramos que lo mejor es que siga estando donde está. No hay proyectado ni programado que venga a San Salvador de ninguna manera. Lo que sí estamos haciendo ahora es acompañar en todo al equipo que está haciendo el trabajo de investigación y haciendo el apoyo desde nuestra área de arqueología, por supuesto.